El Dior de la Guerra Vamos a mirar, que nos gusta investigar bien todo Vale, parece ser una especie de camino a través del precipicio Vale, sí, efectivamente, aquí hay una puerta pero está cerrada Ahí no podemos hacer de momento absolutamente nada Vale, más adelante tendremos que volver aquí Pero, ay, amigo, aquí hay un cofre Con otro ojo de borrona, genial Eran cinco o seis, no me he fijado los que hay que completar Seis, son seis ojos de borrona Los que hay que completar para que te mejore la vitalidad He dicho antes cinco en el capítulo anterior Pues fe de ratas, son seis Bueno, pues desde este punto vamos por el otro camino Bueno, bueno, bueno Se cae a trozos al pueblo de Atenas Y, por cierto, esto Mira No sé si eran manzanas ¿Es una cesta de manzanas? Por ahí no puedo avanzar, ¿verdad? No va Qué casualidad, justo cuando paso Le meten un proyectil a la A la reja esa Y se cae y me bloquea el paso Buenísimo, tío Estas cosas solo pasan en estos juegos Vale Aquí no hay nada Aquí tampoco Quieto Toma Bien, ese te lo has cubierto, ¿eh? ¡Oi, bo! Tiene una especie de ataque de área Bastante chulo, ¿eh? Vamos a centrarnos en este Minotaur Que es el que tenemos ya calentito Cuidado Vale, a ver La cámara, al ser fija No me deja ver bien Uf, un nuevo petardo Me he metido ahí, ¿eh? Quietos Quietos, golfos Vale No sé cuál de los dos es ahora El herido Este Es el herido Vale A ver ¿Dónde estás tú, colega? Ahí le he dado al analógico Para que me haga El esquive Condenado Quieto A este le voy a matar solo a golpes Necesito a golpes Venga Perfecto Vale Venga Este es el que voy a utilizar Para petrificarle Porque Para abrir esa verja Como veis Tenemos que dejar un peso encima Y lo único que podemos hacer Para dejar peso encima Es dejar a un Minotauro Petrificado Aunque aquí la verdad Podríamos farmear Matando Minotauros Ahí Mardao No sé cómo No lo sabes ni tú Cómo Mardao Venga A ver No Vente para acá Vente para acá Ahí Perfecto Me llevo esto Con tu permiso Vale A ver Por ahí vienen aldeanos ¿Se le podía matar a los aldeanos? Sí Nos dejan algo de vida Pero Ahí no puedo entrar ¿No? O sí Sí, sí Puedo entrar Sí A ver ¿Qué hay por aquí? No No hay absolutamente Vale No se le hagan las distintas casas Sí Creo que en alguna Había algún cofre o algo Me suena A ver Si en esta hay más suerte Sí Aquí hay un cofre Seguramente con orbes rojos Bueno Yo creo que ya tengo Suficientes orbes Creo Para mejorar No La idea posidión 1650 Y la cabeza de medusa 3000 Así que de momento Necesito unos 100 orbes Más o menos Aguantar un poquillo más Nada por aquí, ¿no? A ver Esta corta Aquí también Vaya Una medusa Ven para acá Bueno Y los guardias Que son muy puñeteros Siempre en este tipo de juegos Yo recomiendo Siempre eliminar primero A los A los guardias Que nos atacan Con proyectiles Efectivamente Son seis objetos Tanto plumas Como ojos de gorgona Los que hay que conseguir Para mejorar Antes dije cinco A ver Aquí no hay nada, ¿no? Cuidado que te me bugueas Kratos Sí, hombre ¿Me vas a petrificar? ¿A través de la pared también? Ah, bueno Es que Petrificarles a través de la pared Sería en la hostia Vale Vale A ver A ver Aquí Bueno Las flechas Quita muy poquito Pero soy muy pesados Vale A ver Hay algo aquí A ver Ya he tratado cachandero, ¿eh? A ver Anda Ah, digo ¿Qué pasa? Que no puedo subir ¿Qué pasa aquí? Mira ¿Sabes lo que te digo? El cuchillo Eso es A ver A ver Vale ¿Cómo voy? 1605 Puntito ya Conseguimos nuestra mejor Ahí no puedo subir A ver Otra puerta Nada por aquí, ¿no? Vale Vale Ya Ya con las flechitas Un montón de guardias De estos, ¿eh? Con flechas Vale Ahí vino un minotauro Quita un poco nada Vale Venga Continuamos Mira Otra puerta Estoy abriéndolo todo Pero Poco Pocas recompensas Veo, ¿eh? Un momento Ahora te atiendo Mira Aquí lo toco free Genial Estamos a uno Nada más En los ojos de Gorgona Vale Y a dos plumas Bueno Tú ya has dado suficiente La tabarra, ¿eh, macho? No sé qué ha hecho ahí Ha hecho una animación Muy extraña Venga Eso es Eso es un pequeño Calabrazo Para que te Te tranquilices A ver No puedo juntarlos Todos Se ponen muy pesados Me gusta, me interesa Vamos a repatarla Porque no tengo magia Casi No tengo magia Casi Trabajo No tengo magia Cierentos Lagartos Os eis unos lagartos ¿Qué? Cierentos Lo mejor es a plumazo, como digo yo. Vamos a rematar de ti, que me viene muy bien la vida que me des. Vale, ya tengo la furia de los dioses. Ahí se ha metido un humano por medio y ha pillado. No te metas por medio que pillas. Quieto. ¿Que hay uno tirándome flechas también? Hay un Mendax que me está tirando flechas, que no sé quién es. Por las alturas, tal vez. El flechazo me lo han metido por aquí. ¿No? No sé. Es tremendo. Pues ha tenido una puntería del copón, ¿eh? Porque estaba en un sitio que yo creo que era prácticamente imposible darme. Vale, ya el cachondeito, ¿eh? Con las flechas. Vale, ya el cachondeito. A ver. A lo mejor ves... Una plumita o un ojo de gorgona. Perfecto. Cubierta. A volar. Buah. He salido y parado. Vale, aquí no hay nada. A ver a la barricada de dónde va a ir. Fuera, esta puñeta barricada. Bueno, pues yo creo que por aquí no me he dejado nada. Sí, me he dejado. Sí, sí, sí. Menos mal que me da por mirarlo. Venga, plumita o ojo de gorgona. Me vienen a dos cosas bien. Nada, un montón de horas. Bueno, yo creo que ya sí tendré para hacer la mejora, ¿no? Sí. Venga, pues vamos a mejorar... Esta, la ira de Posidón. Estupendo. Ahora el daño mayor. Más poder. Ira de Posidón. L2. Pulsar rápido el círculo para que tenga más poder. Genial. A ver qué por aquí. Voy a arrepiñar todos los orbes que hayas, ¿eh? Todos, todos, todos. Vale, pues parece que no hay nada más. Te voy a saltar del sol, ¿te acuerdas? Venga, balanceate, Kratos. Quieto, quieto. Eso es. Gira. Eso es. Espérate. Gira. Perfecto. Cofrecito de orbes. Gira. Vale. Hay algo por aquí. Nada. Nada. Venga, vamos al encuentro con Ares. Aquí hay una puerta. Cerrada. Cerrada y bien cerrada. Esto también. Vale. No hay nada más. Aquí hay un par de cajas. Bueno, son orbes. Plaza de Atenas. Cofro oculto aquí. Venga. Más orbes. Venga, más orbes. Y dando muy bien todo, ¿eh? No dejando nada. Ahora, ¿qué pasa? Venga. Dejadme unos cuantos orbes verdes que viene muy bien. Vale. Anda, mira. Un ogro. Tengo la furia de los dioses, ¿eh? Por favor. Lo que no tengo es magia. Venga, me estoy fijando. Vamos primero a coger las cositas. Ahora le doy caña al ogro. Madre mía. Eso es. Bien esquivado. A la vez. No me mates a los aldeanos, que son orbes, hombre. ¿Sabéis lo que pasa? Que una vez que Kratos inicia el combo, le doy a intentar cortarlo. Y le cuesta, ¿eh? Toma. Eso es. Madre mía. Abajo. Hay otro gorila de esos por aquí, que está temblando todo. Sí. Quieto, ¿dónde ibas a cogerme? ¿Dónde ibas? Criminal, que eres un criminal. Hay dos, ¿no? Sí. Voy a poner serio con vosotros. Bien. 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 Si, me dais algún estacazo de vez en cuando, pero... Quieto. A este. Buah, se me cruza el otro por medio. Ja, qué bueno, tío. Pues nada, vivita que recuperamos. Venga, tu colega ha caído. ¿Tú quieres todavía cachondeo? Quieto. Estupendo, se nos ha abierto el camino. Bueno, a ver si dejáis de dar botes por aquí ya, eh. Fuera. Vale. Vamos a empezar. Puerta. Nada. Voy mirando todo. Este tampoco. ¿La estatua se puede destrozar? No. Nada por ahí. Vale, ahí tenemos un punto guardado. Esta puerta es de maderas. Sí. Cofrecito. Bien de orbes. Vale. Hay una puerta de madera. Sí. También hay un cofre aquí oculto. Venga. Y ahí hay otra puerta de madera. A ver si la puedo abrir. Sí, pero aquí ya no hay más orbes. El cofre está aquí, mira. Anda, mira. Los tiestos, las macetas esas, también se pueden romper. Genial. Bueno, saberlo. Aquí no hay nada, ¿no? No. Bueno. Pero esta gente, si ya había acabado con todos. Vale. Vamos por aquí. Bueno, bueno, bueno. Esto debe ser la hacienda de alguno que está... Está... Está bien encubridito de dineros. Fíjate, el suelo encerado que brilla y todo parece un espejo, ¿eh? ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! Vale, a ver. Yo lo que necesito ahora es magia, más que nada. Ah, no lo voy a coger. Puerta de madera. ¿Se podrá abrir? Sí. Bien. Ahí se ve un cofre a través de las ventanas. Estaba casi oculto. Bueno, ya vamos a darle a todas por si hay algo. Pues se supone que eso lo han dejado ahí un poco... modo de pista, ¿no? Que se vea un poco el cofre. Y así los jugadores observadores lo descubrirán. Vale, mira, este tiene magia. No. Eso es. Por aquí no hay nada que hacer. Vale. No hay ninguna otra puerta, ¿no? Por lo que veo. ¡Aléjate! Venga, fuera los tistos estos, los macetos. No sabía que se podían romper. Fíjate. Sé quién eres. El fantasma de Esparta. Sé lo que has hecho. Monstruo. Espera. ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! El fantasma de Esparta. Ja. ¡Aléjate! ¡No te acerques a mí! ¡Aléjate! ¡Aaah! ¿Qué haces, tía? Bueno, vamos a ver. Salto doble ahí, ¿no? Esa mujer tiene algo que nos llama la atención profundamente. La trampilla está cerrada. Vale. Bueno. Aquí no hay nada más. ¿Me puedo dejar caer? Sí. ¿Dónde está el cadáver? Aquí. Hay una llave en su bolsillo. ¿La coges? Coge la llave. Vale. Se supone que esa llave me abrirá... La trampilla esa, ¿no? O sea que tengo que volver a pasar por aquí. Claro. Pero ahora no va a ser tan fácil. Ahora sí. Hay gentuza aquí esperándome. Venga. Vale. Veo que no hace nada, absolutamente nada, hasta que no le quite el puñetero escudo. Vale. Lo primero que hay que hacer es romperles el escudo a estos guardias. Vale. Vente para acá. Perfecto. Anda, mira, ha aparecido ahí un cofre que estaba oculto. Le he dado sin querer, la verdad, ¿eh? Todo se ha dicho. Venga. ¿Cuántos vienen? Dos más, ¿no? Venga. 40 impactos. No está nada mal. Y ahora me llevo la magia. El aire de Poseidón es un poder que está muy bien, ¿eh? Bueno, dos medusas. A estas he quedarlas con el aire de Poseidón. ¿Se han evitado las coneras? Ahí no lo evitáis. Ven para acá, que necesito magia, hija. Perfecto. Pero no es suficiente todavía. Tengo que aumentar la barra de magia para que por lo menos... Anda, mira, que uno de estos con escudo. La pluma de Prometeo. Por eso le decía yo el plumazo, ¿no? Perfecto. Hay arqueros. Quietecitos los arqueros. Me voy a poner serio con vosotros, ¿o qué? Vale. Aquí había un cofre... Es que no sé cómo voy de vida. A ver... Sí, venga, lo voy a coger ahora. Por total, por esta zona ya no voy a pasar más. Vale, vale, vale. Que vienen más soldados con... Escudo. Los primeros... Los primeros son los soldados con el... Escudo. Romperlo. Eso es. Muy bien. Vamos a quitar los primeros los arqueros. Para lanzárselo a ese. Que viene otro arquero por aquí. Pues toma, para ti. El otro que va para allá. Vale. Ya nos hemos quitado todos los arqueros, ¿no? Solo quedan estos dos meninas. Quieto, he parado. Quieto, he dicho. Vale. Vamos por ahí. Tengo que llegar a la trampilla. Estaba ahí arriba, ¿no? Eso es. Venga, dispara. Ahora. Perfecto. Vale. Ahí tenemos para guardar. Y ahí tenemos la trampilla. Que es lo que estoy buscando. Sí. Venga. Abrimos esto. Venga. Continuemos. Se nos abre una zona nueva. Fijaos que van las sonoras, ¿eh? Vamos. 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 Adiós. Vamos. Vale. A ver. Anda, mira. Por aquí puedo subir. Vale. Soldados luchando. A ver. Pero es que parece que ahí hay algo. A ver. A ver. Genial. 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 Ya me pasó esto la otra vez que lo jugué, ¿eh? Recuerdo esto. Claro, es que lo doy muy rápido. Venga, sube. Vale. Es que esto de los saltos de... De los saltos en otra dirección. No termina de estar muy bien, ¿eh? Conseguido esto. ¿Qué tenemos aquí? Mira, magia me viene muy bien. Y la vida la voy a guardar. Bueno, pues en este vídeo habéis visto, se nos ha presentado un nuevo tipo de criatura bastante por culera. Todo se ha dicho, ¿eh? Venga, fuera. A ver, a ver, a ver. Ah, tengo mucha magia. Perfecto. Sietecitos, ¿eh? Bueno, el de la flecha es el primero que voy a quitar de en medio. Reto. Reto. Jeje. ¿Dónde ibas tú, sin vergüenza? Pero bueno, si me la había quitado ya de las flechas. Se spamean, ¿o qué? Hay otro ahí arriba. Fuera. Ahí lo hicieras tú solo nada más. Muy valentón eres, ¿eh? Muy valentón. A volar. Vale, perfecto. La magia es que vuela en este juego. Si no aumento las plumas de fénix. Mira. Seis ojos de gordona. Eso es. Perfecto. Para la vitalidad más grande. Vamos a limpiar cosas por aquí. A ver, un tonto lava ahí arriba tirándome flechas, macho. A ver si hay alguno más por aquí. ¿Qué tal, chavales? Quietos. Bueno. Aquí se apunta hasta el tato, ¿eh? Quietos. Vamos a eliminarnos los espejos estos con garras. Relajaos, ¿eh? La virgen que alcance tiene la bola esa. A ver si puedo atacarlos. Eso es. Muy bien, campeón. Eso es. No dejéis de salir, ¿eh? Estoy haciendo esquivela, virgen. No dejéis de salir, ¿eh? Vamos echando vida. Vale. 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 vamos al final le voy a meter al ogro le quiero dejar para el último pero espérate que no me acuerdo si a estos bichos se los podía coger si ahora vas a pillar tu ogro le ha metido con la bola el bicho no? me ha parecido verlo bueno bueno no le voy a hacer nada tenia muy poquita energía si luego eres un pintaronas al momento que te quedas solo otro bueno este viene muy acelerado tu colega por pasarse de listo ha pillado no vayas tu igual necesito urgente como mínimo una pluma de fenismas vale no me deja no, tengo que bajar la escalera vale, se había abierto esa de ahí no? si voy a mirar por si me he dejado algo nada por aquí tampoco vale pues prácticamente yo creo que estoy lleno de vida no se si dejar el cofre aquí si porque me estoy lleno vamos, vamos, vamos parece entrado en la ciudad cuando llegarán los resueltos es que me salen un montón de cofres mira, ¿sabes lo que te digo? este le voy a coger tengo otro ahí fuera si hubiera problemas vale de aquí un salto doble y de aquí puedo saltar y agarrarme ahí a ver a ver que están los tontos laibas esos con las flechitas verás como me la rían no bueno venga, ahora besamos el bar, eso fue muy bien ¿Dónde vas tú, Pitágonas? una patadita a esto vale no voy a dejar nada por aquí no, podemos saltar a ver si puedo saltar por aquí, no, no me deja, no me deja, tengo que saltar de la columna esa agárrate Kratos agárrate vale eso es a ver, sube vale vale se supone que puedo llegar con un doble salto si tengo ahí para la magia, genial, porque no tenía nada magia, magia perfecto a ver, te oigo por ahí gruñidos vaya, vaya, proyectaros guardias, ahora he hecho cuentas con vosotros, no os preocupéis voy a ver qué cosas hay por aquí, mira una vasija ahí escondida dentro del coche vale, mira, estoy destrozando jarrones aquí vale vale, pues esto está todo a ver, por aquí hay una esclerita subamos, a ver vale 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 minotauro chst, que tos chaval, que tos chaval que tos chaval que tal, mejor ahora te quedaste sin hablar, por golfo eso es venga eso me gusta eso me gusta mucho que la furia de los dioses esté en mí vamos mira que condenado toma tú me das una carga yo te doy otra pinta para acá voy al intento venga te voy a pasar la cuchilla por el cuello, sin vergüenza el pajarraco este que hace, a ver hambre fuera vale vale estáis todos más tranquilos ya, o no vale a ver más pajarraco de estos uy no me puede tirar de las carreras, he dicho, no me ha dado una colleja, pero nada de grave mira, genial tengo ahí dame plumas, plumas ojo no es boncona vale, esto es ahí va me llevo mágica bueno, por aquí viene nada más para abajo que va siendo hora de despedir el capítulo ya seguiremos limpiando bichos por ahí arriba venga, vamos a dirigirnos al punto guardado por nada más amigos, vamos a guardar a partir de aquí en este punto y nada, yo os cito a un próximo capítulo de nuestra serie de God of War estamos recorriendo la antigua Grecia esa Grecia en la que se inspira la matología fantástica bueno, buscando respuestas poco a poco el juego nos va develando pequeños detalles sobre la historia de de Kratos y su relación con Ares nada más, lo dejamos aquí, os mando un saludo, no seguid moviendo por el canal cuidaos mucho